¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Isa Terrones y esta vez para el canal de No Me Florez. ¿Ustedes pueden creer que este ser me ha traído aquí? Aquí a la playa. Que como vimos en las noticias, porque nosotros somos recontra informados, de que ahora para entrar a la playa Aguadulce tienes que inscribirte. Entonces queríamos saber qué tal se veía este primer fin de semana con este nuevo método de ingreso, que es vía inscripción previa en la página web. Y que según lo que vimos ya no habían cupos hasta el 13 de enero. El día de hoy estamos sábado 8 y es el primer fin de semana con esta norma, así que vamos a ver pues cómo está, si es que la gente está ya abarrotada, si es que está afuera molesta o si es que no se puede inscribir, igual de todas maneras ha venido. Y hoy vamos a revisar el estado de la playa, porque les cuento que yo no vengo a esta playa desde que más o menos tengo 5 años. Si encuentro la foto la voy a poner en el video para que vean mi foto de Aguadulce, allá por el año 98 más o menos. Así que más o menos les voy a mostrar cómo era Aguadulce antes, a cómo está ahora queremos ver la seguridad, la limpieza, el orden, las aglomeraciones, porque más o menos la idea que todos tenemos es que Aguadulce es una playa bastante concurrida y no tan limpia que digamos, pero ahora las nuevas disposiciones indican de que no puedes ingresar alimentos, está permitido solamente un máximo de 4 personas por familia para ingresar, entonces eso es lo que vamos a averiguar para informarles a ustedes y si es que por ahí no les da tiempo de ir a las playas del sur, venir y visitar esa playa si es que lo merecen. Aquí no les vamos a florear y les vamos a dar toda la información que ustedes necesitan. Bueno, les cuento que como justo hemos llegado para la hora del almuerzo, hemos bajado ya para la zona de las playas, exactamente estamos entre el Regatas y el Terminal Pesquero, entonces hemos venido a probar aquí un poquito la gastronomía del puerto. Ya no están habilitados todos los restaurantes como anteriormente, sí estaban a la entrada, ahora solamente es esta área la que está habilitada como restaurantes y hemos pedido para probar chicharrón de cabrilla, este es ceviche de carajito y nos dieron de cortesía un chilcano, esto de acá está a 25 soles y también nos pedimos un menú que es arroz con pollo, con papa a la huancaina y de entrada te dan o bien chilcano o bien ceviche, pero ceviche te lo dan adicionando 3 soles más, o sea, te saldría 15 soles el menú con ceviche y 12 soles el menú con chilcano. Voy a probar primero el ceviche. Está en su punto, está muy rico. Y el chicharrón, obviamente con su mayonesa. Y ahora, el arroz con pollo. Bien pagado. Ah, ojo chicos, aceptan. Ya, pay, easy pay. O sea, si no tienes efectivo con tarjeta de crédito o con yape, puedes así aquí pagar sin problemas. Y de verdad que la comida está muy rica. O sea, de verdad lo recomiendo. El restaurante se llama Patty. Ahora sí, ya los dejamos porque de verdad que nos morimos de hambre y ya queremos comer. Bueno, ya nos encontramos dentro de la playa Aguadulce. La verdad que me ha sorprendido bastante, bastante ver esta playa súper limpia. En realidad parece como si estuvieses entrando a una playa privada y no a la caótica playa que era visitada por, creo que en medio Lima. Así que les recomiendo que vengan. Hay bastante seguridad. Está súper ordenado, súper limpio. Serenazgo está pendiente de que todos estén respetando los protocolos. Los salvavidas están pendientes de que los niños estén bien resguardados por sus padres. Y hay bastante orden y limpieza y eso me ha gustado bastante. Bueno, la idea en principio fue venir aquí para ver cómo se está manejando esta nueva forma de ingresar a esta playa. Pero nos dimos con la sorpresa de que hay muchísimas más actividades para hacer en chorrillos. Desde ir al muelle de los pescadores, realizar pesca artesanal, paseos en bote. Si es que no has almorzado, puedes almorzar ahí. Hay precios muy accesibles, desde 12 soles el menú. Y si es que todavía tienes un poquito de energía, puedes ir un poco más abajo. Pasando el salto del fraile, pasando la herradura, se encuentra el paso de la araña. Puedes hacer rappel en esa zona. Y más abajo incluso está ubicado lo que es la boca del lobo, que es un conjunto de peñas y cuevas. Súper, súper bonitas. Ya les vamos a mostrar las imágenes de nuestra incursión del año pasado. Este año les prometemos volver para saber cuál es el estado actual de esta zona. Y esperemos que les gusten las imágenes que les vamos a compartir. Bien amigos, ya llegamos al término del video. Después de una linda, linda, linda tarde de verdad en este espacio. Nos ha gustado un montón porque está súper bien distribuido, súper limpio. Ya lo que mencionamos hace un rato. No tenemos quejas. Ya saben, ustedes aprovechen. Vengan. Pasen un súper día en familia. Y gastando poquito porque la verdad que está bastante cerca para todos este espacio. Así que aprovechenlo. Hagan sus reservas con tiempo. Y a las personas que por ahí reservaron y no han venido. O sea, no dejen sin venir a la playa a las personas que de verdad quieren hacerlo. Lo que sí notamos y como sugerencia, por favor, si alguien conoce algún contacto de la municipalidad de Chorrillos. Sí deberían colocar un poquito más de tachos de basura. Porque sí hay algunos, pero están un poquito alejados. Y eso puede hacer que las personas dejen su basura en los espacios que han reservado. Como sugerencia, ¿no? Pero de todas maneras, ustedes chicos que van a venir a visitar basura que traen, basura que se van a regresar. O que pueden dejar aquí en los tachos. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse. Ya saben, vamos a estar sacando nuevos videos con nuevas experiencias, nuevos lugares. Se vienen cosas súper súper chéveres para que ustedes puedan pasar un momento entretenido a través de sus pantallas con nosotros. Así que sin más, ya saben, sigan viendo este canal de No Me Florea. No Me Florea.